¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¡Isar! ¡Hola Ani! ¿Qué tal? ¡Hola chicos! Bienvenidos a Tiempo para Aprender de Cuarto de Secundaria del Curso de Comunicación! Yo soy Isar Ramos Y yo soy Daniela Escorroyolo Y hoy tenemos un programa increíble para todos ustedes chicos que nos están viendo ahí en casita Exacto, pero... ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los cursos que vamos a tocar hoy día? Los cursos que vamos a tocar hoy día son Lenguaje Literatura Y razonamiento normal Pero vamos a comenzar con el curso de... ¡Lenguaje! Oye Isar, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro Dani, dale ¿Qué pasaría si te mandan un mensaje, un correo o una carta Diciéndote que le ha pasado algo feo a una persona muy importante para ti? Pero no te dicen a quién Ah, su no, yo me amargaría porque ni siquiera sabría a quién le están hablando y de quién, ¿no? Y segundo, me molestaría porque no están usando los sustantivos correctos y eso es muy importante en todo texto Exacto Pero si te digo que puedes cambiar las palabras por otras, bueno, en el caso del sustantivo, en una oración, ¿qué me dirías? Creo que sí, ¿ah? ¿Pero me podrías dar una pista? Obviamente Mira De hecho lo has tenido que usar en algún momento, pero no te acuerdas el nombre, yo te voy a refrescar Ya, ¿verdad? Si te digo yo, tú, él, le estoy dando uso a... Pronombres Exacto, los pronombres Entonces vamos a ver el siguiente video para entenderlo mejor Nos vemos Imagínate un cuento sin protagonista Simplemente no existiría Porque no tendríamos de quién hablar ni saber quién hizo esas valientes hazañas que nos emocionan desde la primera página Por eso, siempre en todo texto necesitamos utilizar los nombres Algunos son de objetos de los que hay varios Por eso, usamos los sustantivos comunes Pero cuando se habla de alguna persona o lugar que tienen un nombre en especial, se utilizará el sustantivo propio Y si un sustantivo fuese un artista, de hecho tendría a una manchita que lo ayudaría en lo que fuese Y además, lo acompañaría a todas partes ¿Sabes de quién te hablamos? Pues esa manchita son los pronombres Si tú no sabes para qué sirven, ni pestañees, porque aquí va la explicación Según la RAE, el pronombre es la clase de palabras cuyos elementos hacen las veces del sustantivo o del sintagma nominal Y que se emplean para referirse a las personas, animales o cosas, pero sin nombrarlos Así que ya sabemos que los pronombres cumplen la función de un sustantivo Y por lo tanto, lo pueden reemplazar Pero te preguntarás por qué La respuesta es muy fácil Pues porque el pronombre también puede referirse a personas, animales y cosas Pero no todos funcionan igual Porque hay pronombres de distintas clases, tipos y colores Bueno, eso último depende de qué color es la tinta de tu lapicero ¿Qué te parece si conocemos cuáles son los tipos de pronombres? Tan 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 tan, son cinco Estos son los pronombres personales, los interrogativos, los exclamativos, los relativos y los posesivos Yo me ocupo del primer grupo, los pronombres personales Que están bien fáciles de recordar Es más, te apuesto a una pizza que no pasa un día sin que los uses Ya que los empleamos al hablar de tu abuelito, tu primo, del vecino, de tu amiga, de tu profe, de tu gato e inclusive hasta de tu restaurante favorito Si aún no lo mangas, te estoy hablando de los pronombres Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos También de sus variaciones de género como nosotras y ellas Estas palabritas nos ayudan a reemplazar el sustantivo Obvio que ya tenemos que saber de quién se trata Así que ni se te ocurra decirle a un desconocido que te pregunta la hora Yo no tengo celular, él tiene Si es que no señalamos a alguien para indicar de quién hablamos Otras palabritas que también están en ese grupo son Contigo, conmigo, la, los, le y se Que nos ayudan a hablar del sustantivo de la oración Ahora hablaremos de los sustantivos interrogativos Estos son los más utilizados en alguna pregunta o consulta Ejemplo, ¿Quién se fue de party anoche? La palabrita ¿Quién? nos ayuda, mismo acertijo, a conocer cuál es nuestro sustantivo Ahora hablemos de los pronombres exclamativos Que los utilizamos para acompañar o reemplazar el sustantivo En esas oraciones y mensajes que más nos emocionan ¡Qué chévere es él! Es el turno de conocer cómo son los pronombres relativos Que, exacto, nos ayudan a relatar una acción del sustantivo Veamos cuál es el más conocido y cómo funciona en el siguiente ejemplo El corredor que ganó las olimpiadas Si separamos la frase que ganó y la utilizamos nuevamente Ya sabemos que hablamos de sustantivos El corredor y las olimpiadas Terminamos la explicación de los tipos de pronombres Con el último y más grande grupo Los posesivos Que son los que nos hablan de la propiedad de un sustantivo Por parte de, exacto, su dueño Aquí encontramos a los posesivos como Mío Ejemplo Yo compré esos audífonos Esos audífonos son míos Hola chicos, espero que les esté yendo muy bien en sus clases Y saquen provecho a los consejos de mis colegas, sus profesores No podemos cerrar mejor el tema del lenguaje que con una pregunta Y la indicada para el repaso de los pronombres es ¿A qué grupo de pronombres pertenece contigo? A. Exclamativo B. Relativo C. Personal Bueno La pregunta está medio difícil, ¿no? Sí, la verdad que sí, no ¿Y si pedimos ayuda? A ver, chicos, ¿alguien sabe la respuesta? X ¿Cómo que X? B. A. No, escúchame Si nosotros no sabemos, sería peor Vamos a ver lo que dice la profe Chicos, la respuesta correcta es la alternativa C Personal El pronombre contigo nos ayuda a especificar la relación con un sustantivo Esto nos ha pasado por no estar atentos, ¿ah? Sí, chicos, espero que ustedes en casita sí estén atentos Y estén apuntando absolutamente todo para que no se pierdan como nosotros Y ahora, ¿a dónde nos vamos? Vamos a ir con el siguiente curso, que es... Literatura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!